A la Coelense cerró su preparación esta mañana de cara al Clásico Provincial, en medio de un ambiente positivo que refleja que vive en un gran momento. El asistente Darío Sierra lució sus gafas. Un reto de quién era mejor en los 100 metros planos. Un estadio que se tiñe de los colores rojinegros. Incluso jugadores divirtiéndose con la prensa. Muy contentos por lo que me hace más en el que hay. Y los aficionados decididos a llenar el Estadio Nacional. Voy a venir con mi mamá y con mi papá. Y de lo del partido también me encanta la liga. A mi mamá también y además también tengo una camisa. Mañana la voy a traer con los banderines. Yo sé que va a ser un buen partido, tanto para la Juela, Heredia. Y esperemos que sí, que tenga muchas emociones y que gane la liga. Es un rival duro, pero quiero que lleguemos a ganar. Osvaldo Rodríguez pudo finalizar la última práctica satisfactoriamente con el resto de sus compañeros. Y está listo para el juego. Hernán Torres debe decidir entre él y Ariel Rodríguez. Un minuto, noventa, hay que aprovecharlos al máximo. Yo creo que tanto Ariel como yo lo hemos aprovechado bien. La motivación aumenta. Es un plus de una gran cancha, un gran escenario. El mejor estadio del país. Entonces pienso que es un ingrediente más para que se haga un buen partido. Ya se vendió el 50% de las entradas disponibles para este encuentro. Todavía quedan espacios en Sombra Este, Sol Sur, Platea Este y Oeste. Las entradas van desde los 3.000 hasta los 8.000 colones. Las entradas van desde los 1.000�. Las entradas van desde los 3.000 andeos. Las entradas van desde los 4.000 colones. Estéle cellulose. Las entradas van desde los 4.000 imagery. La solución es la que se hace untenimiento del installed. Las entradas van desde con 엄청년tes.